...junto Chiapaneco y arrancan las acciones, si parpadean se lo pierden porque esto es la semifinal de la Liga Premier, es Cafetaleros que mueve el escérico, estando en la final más ahora con Cafetaleros. Sí, recordemos que lo consiguió en el certamen anterior, no sucede mucho, ya alcanzó la Liga, ahora voy con esto porque es la primera, puede venir Almeida, ¡Almeida! ¡Le encontraba de pierna zurda! Termina enviando el zapatazo, pero el guardameta está atento y en dos tiempos, Isaac Alvarado, en el análisis de esa jugada, al final hubo posición adelantada. ...presionado, buscan hacia el frente y la recepción es correcta, de la espalda, muy bien ahí la barrida, bastante oportuna, cual oportuna, Alan marca la infracción, cartulina amarilla. No le gustó a la gente en el estadio el señalamiento del árbitro y es que incluso por ahí amonestan a Brian Ferreira, el camiseta número 10 de este conjunto Chiapaneco. Buscando algún tiro en pantalla, Orberto Hernández, entrenador de la Autónoma de Zacatecas, viene el corre, el tiro libre, ahí peligroso, bien le cortó a llevándose las palmas del resto, todo tranquilo, sin que preocuparse, la danza dentro del área se acercaba, hay un elemento de Zacatecas a buscar algún paso en corto, el centro cerrado, la peinada, atención que quede ese balón, no lo terminan por despejar, el rebote que queda, el escérico que todavía está en juego, el balón no salió, se va ahí ese esférico al final, por el movimiento de banda, peligrosa esa jugada. O sea, un costado, recuperación inmediata de Menezes, y a ver que puede desarrollar, llega Ferreira, atención con el somberito que intentaba, mejor ahí la salida y el enojo de Miguel Ángel Casanova, muy bien lo del cancerbero Alexander Ortega, mejor el desdoble de Menezes, sigue estando presente, tiro de esquina para Cafetaleros, atención con el centro, esa costa que manda el balón, ahí mejor el corte defensivo, sigue peleando los Cafetaleros, y a ver si lo ganan, queda dentro del área, se engolosinó Alan, se engolosinó muy bien Ferreira, está quedándose, quedándose con el balón, Casanova molesto por esa acción, Griezmann que busca el centro, ahí peligroso, el balón que quedaba entre el área, busca a Alan Acosta, le queda. No, no existe el gol, señoras y señores, ahí el Nazareno indica que hubo un contacto con la mano, se ahoga el grito de gol. Sí, y es que ya lo estaba cansando toda la gente. Almeida, otra vez este once, que ha tenido destacada participación en el conjunto chiapaneco, el centro que llega, Griezmann. Posición adelantada, muy buena jugada, al final el cancerbero se queda con el balón, pero ya no cuenta. Estaba en posición indebida, 22 minutos, y ahora te platico porque en esta no hay posición adelantada, viene Griezmann, viene Griezmann, viene Griezmann. Griezmann, levanta la bandera el árbitro en esta ocasión, y nuevamente Griezmann de posición adelantada, Isaac Alvarado en el análisis 2 de 2. El Zacatecas en el grupo 1, también lo ha hecho por Cafetaleros en el grupo 3. Deservida que se quejaba de un contacto, ahí llega Enrique Ramírez en la Sareno Central. Vaes, se estaciona aquí, a ver quién es el que empieza con la carrocería, ahí está el servicio, es pasado, se levanta Vaes. Muy bien el guardameta con los puños, viene el disparo desde ahí que no va a tener ninguna zona. ¡El peligro! Ya no vale, ya no cuentan, ni se emocionen en esta zona de la tribuna, porque otra vez marcó una posición adelantada, y cuidado que hay un jugador tendido por ahí, Charlie. Me parece que recibe un golpe entre esos dignos y diretes que se hicieron. Estamos emocionando mucho a Torres, pero es que todos los balones tienen que pasar por el atención con Griezmann, ¡que le queda el balón! ¡De Colombia para Chiapas! ¡Griezmann Calderón! Aparece el colombiano, lo decíamos en las primeras instancias, el elemento campeón goleador de la Liga Premier, el colombiano. Báilelo, báilelo, porque el día de hoy se está llevando a cabo una semifinal de lujo, y efectuando la primera notación, el conjunto de Chiapas. La posición del balón, Almeida otra vez con el esférico, ¡avanza! Sobre la izquierda quitándose la barrida, el centro, Kliezmann que recepciona, ¡media vuelta! ¡Se quejaba, se quejaba de un contacto, señoras y señores! Ahí queda solitario Kliezmann Calderón sobre la línea del área Chintro, el área bastante intenso, el centro que llega a primer poste, ¡el balón que queda! ¡El remate que buscaba Almeida, lo terminaron por desviar, se perdió la ocasión! Movimiento de manos para cafetaleros. De romper esa valla que tiene en defensa la escuadra chiapaneca, Kliezmann arranca la bicicleta, le dejaron la pierna, cartulina amarilla para César Hinojosa. Ahí también Almeida, a ver quién de los dos, pero me parece que será un servicio, ahí está puesto en circulación el cabezazo defensivo, aleja cualquier tipo de peligro, aunque la pelota le sigue, le seguía más bien, perteneciendo a la escuadra, a la escuadra de Chiapas, que hay ahí un pisotón, cuidado, cuidado, que se arman ahí los problemas, y los dos en el césped, ya se levanta el elemento de Chiapas, y es por eso que la pelota será otorgada al conjunto de los dos. Los favoritos, Liga Premier, presentado por ganave.mx, la plataforma de juego online, la oportunidad para Zacatecas, el intento de servicio, cabezazo defensor, intentaba por ahí sorprender a los rivales, termina siendo una sorpresa, pero para el público, y es que mete la cabeza ya en la última zona, y manda el tiro de esquina. Queda ahí el balón, detenido, no pudo justamente quedarse con el eserico, Kliezmann ahí fuerte, queriéndose quedar con el balón, el lazareno se lleva la mano al bolsillo, cartulina amarilla para el colombiano, después de esa entrada, pueden continuar las acciones salida, para Zacatecas ahí el cabezazo que buscaba, existió el choque o no, ¡el disparo! Zacatecas ahí atacando, el disparo que llegaba de parte de Juan Torres, le cortó un poco molesto, en ese lance, y es Hermida que avanza sobre la izquierda, el desborde que realizan sobre esa banda, el centro que llega, ¡el disparo! El rebote sobre el defensor de Zacatecas, a Costa, va a mandar el centro peligroso, el balón en el área chica, nada para nadie, Alan. De fantasía, ya está la pelota otra vez en circulación, ahora con ventaja para los que defienden, y es por eso que se hacen de la pelota, otra vez recuperación de Meneses, Meneses se va a meter hasta la cocina, se lleva al primero, Meneses con el servicio, intentaba, y es que creo, en esta ocasión será Meneses, terminaron por puntearle el balón, Alan a Costa, viene con el centro, ¡el remate! Pedían una infracción, el balón que queda en el área, tiene que salir el cancerbero, al final marcan, posición adelantada, cuidado ahí con, con el cancerbero que queda, en el terreno de juego, tirado, Alan, otra jugada más de peligro para Chiapa, abrir, sobre la derecha, atención que ahora la escuadra visitante, tiene la oportunidad, el centro, sale ahí, le cortó aquí del balón, de Nilsson Villa, porque sonríe nuestro camarógrafo, ahí la sonrisa picarona, que le echa a los jugadores, nos está escuchando, un saludo por supuesto, en esta, en esta transmisión, cae el empate, señoras y señores, cae, el uno por uno, por parte de la Universidad, Autónoma de Zacatecas, ya lo habíamos mencionado, en la primera, podríamos decir, más del 50% de los goles, fueron totalmente, de Klisman Calderón, viene la oportunidad, que estaba buscando, el conjunto, de Zacatecas, directo al arco, no pudo más, al final de cuentas, la pelota se fue por un lado, pero, están intentando, están tocando la puerta, Beto Gómez, contra la escuadra de Chihuahua, no se ha movido, empate, en las dos semifinales, en esta, con una dotación para cada lado, y en la segunda, sin goles, lo quiere empujar, no lo consigue, se va metiendo, es Meneses, el árbitro está marcando, la infracción, y es que estuvo cerca Charlie, a un pasito, de marcar penal, es demasiado claro, Enrique Augusto Ramírez, con el lenguaje, no verbal, indica que ahí es la falta, seguramente buscará, este remate, ya lo pone en circulación, tiene la pelota, muy pero muy pasado, en segunda instancia, no quiere problemas, terminan reventándola, y cuidado, que se venía el contragolpe, tanímico, atención, que ahora va, Almeida con el centro, a ver a quien encuentra, Acosta con el balón, Abundis que remataba, es un pinball dentro del área, se perdió la oportunidad, disparo otra vez, de Cafetaleros, y agárrense, porque viene solo otra vez, Benison con el número 10, se hace los movimientos, y atención con el desdoble, de Zacatecas, el disparo que puede llegar, GOOOOOOOL, GOOOOOOOL, la Universidad Autónoma de Zacatecas, hace lo impensado, aprovechando el error del rival, y manda el balón al fondo de la red, atención, hay reparte en cartulinas amarillas, hay que atender a los jugadores lesionados, pasó de todo en la jugada, pero si sabroso Charlie Gómez, atención porque es sabroso el contacto, que le podía dejar a Hermida, el balón ahora que le llega a Meneses, el balón que todavía no sale, va a buscar la carrera, y lo gana, ingresa al área, al centro, el cancerbero, cubriendo el primer poste, quedándose con el balón, Zacatecas, mientras es Meneses que avanza, con el balón, atención con el desborde, ya se quitó uno, da el pase, la pared que hace con Cacó, el reclamo del respetable, se viene ahí, justamente, a un juego de maldiciones, de toda la afición, y es que Meneses había sido derogado, dentro del área, la victoria en las semifinales de ida, es para la Universidad Autónoma de Zacatecas, Alberto Gómez, tus comentarios, últimos comentarios, Charlie Gómez, la capeta no se llena, con el que tiene el resultado, magnífico para el partido de vuelta, con el último momento, el Saúl, el segundo momento, el tercero, y dentro del desarrollo, el partido, los comentarios, el tercero, para el marzo, la plana, la otra, al contrario, lo que... Gracias.